Ahora, desarrollaremos el tema correlación lineal entre dos variables cuantitativas. La correlación entre dos variables numéricas o cuantitativas tiene el fin de determinar si la variación de una de ellas genera la variación de la otra variable. Pero, ¿cuál es el objetivo de este tema? Determinar si existe una correlación lineal entre dos variables cuantitativas. ¿Y qué requisitos se necesita? Uno, la muestra de datos variados es una muestra aleatoria simple de datos cuantitativos. El examen visual del diagrama de dispersión debe confirmar que los puntos se aproximan a un patrón en línea recta. Tercero, debido a que los resultados pueden verse fuertemente afectados por la presencia de valores atípicos, es necesario eliminar tales valores si se sabe que representan errores. Los efectos de cualquier otro valor atípico se deben considerar calculando R con y sin los valores atípicos incluidos. Importante, los requisitos 2 y 3 son intentos simplificados para verificar el siguiente requisito formal. Los pares de datos deben de tener una distribución normal bivariada, pero este supuesto requiere básicamente que para cualquier valor fijo de x, los valores correspondientes de y tengan una distribución que sea aproximadamente normal. Y para cualquier valor fijo de y, los valores de x tengan una distribución que sea aproximadamente normal. Este requisito suele ser difícil de verificar, por lo tanto, por ahora utilizaremos los requisitos 2 y 3 como se indicó anteriormente. El estadístico para esta prueba es la T de Student, con grados de libertad n-2, donde n representa el tamaño de datos pareados. Así mismo, debemos recordar que el valor de R va a tomar valores desde menos 1 hasta 1. Y los niveles de medición de las variables involucradas en este tipo de estudios deben de ser de intervalo o razón. Y el coeficiente R de Pearson puede variar una vez más, recordamos, desde menos 1 hasta 1. Ahora veamos un ejemplo. De las siguientes variables, volumen de líquido consumido y volumen de orina eliminado de un paciente, pruebe la afirmación de que sí existe correlación entre las variables. Para ello, primero observemos el diagrama de dispersión de puntos, el cual, de acuerdo a la figura número 1, se puede señalar que la relación entre el volumen de líquido consumido por día y el volumen de orina eliminado por el paciente en el mismo tiempo es directa. Es decir, que a mayor cantidad de líquido bebido, mayor cantidad de orina eliminada. Entonces, el consumo de la dosis de algún medicamento establecido está causando la mejoría en el paciente. Continuando con el mismo ejemplo, ahora proponemos nuestras hipótesis. La hipótesis nula no existe relación entre las variables. La hipótesis alternativa sí existe relación entre las variables. Una vez que hemos calculado el coeficiente de correlación de Pearson, obtenemos 0,7771, el cual vamos a usar para poder hallar la T de Student. Luego, obtenemos 5,382 de valor T. Y con 19 grados de libertad, procedemos a calcular el valor P con el apoyo de Excel. Y ahí tenemos 0,00003. Y como es evidente, este valor es menor que alfa. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Ello quiere decir que existe evidencia estadística significativa para afirmar que sí existe relación entre el volumen del líquido consumido y el volumen de orina eliminada. Bien! Les tres 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 covers Pero también lo hacemos el número de la un coup de gluten y el volumen del líquido consumido. Y entonces, vamos a intentar Señor 360 uno de los Prop êtesades. Y luego se necesiten hasta elmidtrusel. Y luego, pues, vamos a hacer que disfrutar. Gracias.